¿Por qué sigo yo? Next Dale, dale, dale No pierdas el dino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Dale, dale, dale Dale, dale, no le dio Quítenle la venda ¿Por qué sigo yo? Next Juanito, Juanito Juanito, next Juanito, go, go, Juanito Quiebrala Dale, dale, dale No pierdas el dino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Dale, dale, dale Dale, no le dio Quítenle la venda ¿Por qué sigo yo? Next Next Junior Junior Junior's next Dale, dale, dale No pierdas el dino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Dale, dale, dale Dale, no le dio Quítenle la venda Porque sigo yo Gracias, mi hija Ok Next Junio Junio Oh, my goodness Junio Junio, dame Junio Wait Wait, wait Wait, wait Ariana Espera 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 Venganse para atrás Venganse para atrás Guys Everyone Back up Bianca Back up No, no Wait Ariana Woo Wait 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 Kiri, 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 Ariana, porque si lo pierdes, pierdes el camino, dale, 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 no le dio, quítenle la venda, porque sigo yo. Oh my god, no, 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 oh my god. Oh my god, no, oh my god. ¡Juanita está! ¡Juanita, lo que es! ¡Juanita! ¡Juanita, está aquí! ¡Juanita, lo que es! ¡Vamos a todos! ¡Vamos! 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 Juanito, ¿te la pestaña? ¡Diga que te queda la bolsa! ¡Vamos! ¡Vamos! Papi, yo quería dos. ¡Yay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!